Hace más de un mes que vecinos de la unidad habitacional Colonia Campeche denunciaron públicamente ante los medios de comunicación la presunta destrucción de vestigios arqueológicos en una finca denominada La Espiga. A la fecha no ha ocurrido nada, pues las piedras labradas siguen ahí salvo que ahora el dueño del predio ordenó que viertan escombros alrededor para ocultarlas de la vista. Al respecto, el director del centro INA Campeche, Antonio Benavides Castillo, no ha hecho algún comentario y en su oportunidad comentó que darían parte a la Procuraduría General de la República para que se procediera en consecuencia, pero hasta ahora no se ven avances y se rumora que nos interpuso la denuncia. El dueño de esa propiedad ubicada a la vera de la antigua carretera a Mérida, Arturo Maimás, quien por cierto ha ocupado cargos en las administraciones estatales anteriores como la Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial, mandó a depositar escombros alrededor de donde está la montaña de piedras labradas. De hecho, el licenciado Maimás aceptó que esas piedras las extrajo del piso de una antigua bodega en el interior del predio La Espiga, pero dijo desconocer si tienen algún valor arqueológico y que estaba dispuesto a que las autoridades inspeccionaran el predio y los vestigios. Con imágenes e información de Martín Acosta Pacheco, Notivision.